Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba Bueno pues en este nuevo vídeo vamos a comentar las últimas noticias porque la verdad que son muy positivas para el ecosistema de Shiba Pero antes como siempre vamos a ir con el precio ya que nos encontramos actualmente en una recuperación generalizada en todo el mercado de las criptomonedas Actualmente el token de Shiba registra un aumento, o sea un aumento de precios, una recuperación del 2% Y cabe recordar que durante los últimos días habíamos alcanzado la marca máxima en los 755 Así que estamos muy cerquita de volver a romper esos máximos semanales y acercarnos hacia esta resistencia que está marcada en los 783 También muy positivo decir que estamos alejándonos cada vez más del soporte que está en los 545 Así que es buena señal porque quiere decir que está entrando volumen dentro del token de Shiba, no tenemos grandes entradas de volumen Pero por lo menos no estamos ya sufriendo esas grandes liquidaciones que veníamos comentando en los últimos días De hecho pues fijaros aquí en el gráfico como el día 10 de junio hace prácticamente unos 10 días que el precio del mercado había registrado grandes pérdidas No solamente el token de Shiba sino también hemos tenido grandes pérdidas en todo el mercado de las criptomonedas Y parece ser que la calma pues vuelve al mercado cripto ¿no? Porque estamos viendo que en los últimos días estamos registrando buenas entradas de volumen Y con ello pues también el precio tiende a aumentar En cuanto a volumen, fijaros conmigo como en las últimas 24 horas prácticamente hemos tenido solamente entradas de volumen Quitando dos velas que son las únicas que nos han hecho perder un poco el precio De todas formas fijaros como la amplitud de estas velas de color rojo es bastante más pequeña que las de color verde Por lo tanto quiere decir que está entrando más volumen de lo que está saliendo actualmente del token de Shiba Así que nada chicos antes de arrancar como siempre os voy a recomendar Bitbubble Donde podéis comprar el token de Shiba y hasta un total de 194 criptomonedas Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro Y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional holandés y también de la Cámara de Comercio holandesa Este mes están de promoción y os regalan 10€ a los nuevos usuarios Así que abajo en la descripción de este vídeo también en el primer comentario fijado Os estaré dejando el link del registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso como conseguir esos 10€ Ahora bien, fijaros conmigo en lo siguiente Tenemos una sensación de que se está haciendo holding a muerte con el token de Shiba Digo esto porque 3,9 billones que son casi 4 billones de tokens de Shiba Se ha retirado de los intercambios de los exchanges a billeteras Normalmente cuando pasan los exchanges, perdón, cuando pasan los tokens de un exchange a una billetera Es para ser holdeados billetras frías en las cuales se suelen almacenar los tokens de una forma más segura Y entonces aquí tenemos los datos que también están indicando que estamos registrando una racha de victorias Una racha de recuperación, fijaros, dice más larga desde el 2021 Bueno, ahora mismo el token de Shiba no está en su mejor momento lógicamente Mucho lejos, o sea muy lejos, perdón, del precio que hemos tenido en el 2021 O sea aún nos falta bastante recorrido, pero bastante no, bastantísimo Para poder alcanzar ese valor que hemos alcanzado en el 2021 rompiendo el máximo histórico Y aquí abajo pues tenemos todos los detalles Como 3,9 billones de tokens se ha retirado de los intercambios de los exchanges Como comentaba antes, dice lo que indica una intención de hold, ¿vale? Una intención de hold del token de Shiba Así que es buena noticia, ahora mismo estamos buscando recuperar esos 1.000 quitando un 0 Pero va a ser complicado porque aún nos faltan unos 300 puntos para poder aumentar el valor Y la verdad que, como digo, es complicado porque estamos viendo que el precio, por mucho que quieres subir Siempre tiene un límite, tiene un tope Porque tenemos una presión de ventas también que nos frena constantemente Entonces es complicado que el precio del token pues siga con esta racha de recuperación Aunque lo más deseable por parte de la comunidad es que siga aumentando el valor Pero hay que ser también, hay que ser claro, hay que ser realista, ¿no? Que ahora mismo pues estamos subiendo poco Pero nos está costando seguir subiendo en el gráfico Fijaros, dice, Shiba ha aumentado un 11,45% gracias a esta campaña de recuperación La última vez que el activo registró ganancias intradiarias durante 7 días consecutivos Fue en octubre del 2021, ¿vale? O sea, según esta noticia llevamos una semana En los cuales los precios no han parado de aumentar A partir del día 14 más o menos El precio del token de Shiba no ha parado de aumentar Y son parámetros que indican que ahora mismo estamos en una tendencia de recuperación Ya que lo habíamos registrado en octubre del 2021 Fijaros en la siguiente noticia también que es muy importante Porque Shiba Inu hemos restablecido, hemos reiniciado por completo El explorador de blockchain de Shibarium Y aquí abajo tenemos los datos Fijaros que dice que el explorador en cadena PAPINET de Shiba Inu se reinicia Aquí abajo también tenemos más pruebas Porque se han compartido los resultados de las pruebas en Twitter Y aquí abajo tenemos un resumen en el cual se nos dice todo lo que se ha logrado, ¿no? El tiempo de bloque promedio ha sido de unos 5 segundos, ¿vale? Tendríamos también las transacciones totales Casi 22 millones, 21 millones y medio Para ser un poco más exactos Y las direcciones de billetera Pues que actualmente estamos rondando ya los 17 millones La verdad que como digo Estamos consiguiendo buenos números Lo único pues faltaría el lanzamiento del proyecto Que aún no está previsto que se haga en este momento Hasta que se mejore la situación del mercado En teoría no se va a realizar el lanzamiento del proyecto de Shibarium Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!